Henry, ¿qué analizas del partido de ayer? ¿Cómo va el equipo? Un poco engranándose a lo que será este 2015. Bueno, en realidad estamos contentos por el trabajo que estamos haciendo. Lo importante ahora es ir ganando ritmo y sacando poco a poco el peso de la pretemporada. Henry, ¿se hizo buena dupla por ahí con el señor también Chacha de la Cruz, con Armando Huila, que bueno, no estuvo por acá, pero el mismo Edison Vega se van acoplando para lo que será este 2015. Bueno, eso es lo importante. Lo importante es que poco a poco con estas prácticas de fútbol, irnos acoplando, irnos conociendo más con nuestros compañeros que ya estaban aquí y nosotros venir e integrarnos rápidamente. Pero gracias a Dios las cosas nos van saliendo. Con Chacha, con Huila, nos conocíamos desde Católica y bueno, creo que por ahí se nos hacía un poco más fácil. Henry, se viene la primera noche amarilla. ¿Cuál es tu sentimiento? Bueno, gran emoción. Lo importante es que es una noche especial, tanto para la hinchada como para nosotros. Nosotros queremos salir con muchas ganas y más pensamos más en el partido. Muchas gracias, Henry.